El tema que nos ocupa en esta invitación es efectos del cambio climático sobre la oferta de alimentos. Ya lo dijera hace un momento el señor expositor, en realidad el cambio climático es algo que está viniéndose desde hace algún tiempo, pero cuyos inicios de los efectos ya se están sintiendo. Más bien, antes que cambio climático sería un poco alteración climática lo más acertado. Y a la fecha nos encontramos ahí en el Ministerio de Agricultura, en la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios, estudiando este tema. Y para que en conferencias como la de hoy, y en biblioteca para conocimiento de los interesados, siempre hemos tomado información global, información del planeta Tierra. Y del Perú se conoce en verdad muy poco. Aún cuando no sólo el sector agrario es el afectado, son casi todos los sectores que de alguna manera están siendo afectados por el cambio climático. Pero no sólo afectado, porque en algunos casos está siendo beneficiado. Y lamentablemente 15 minutos es bastante corto como para conversar bastante el tema. Pero en algunos casos sí hay aumento de producción a causa del cambio climático. En la zona de la Serranía, los pisos altitudinales con características propias de más bajo, ahora lo tienen más alto. Es decir, la frontera agrícola, cuyo techo era 3.800 o 4.000 metros sobre el nivel del mar, ahora es un poco mayor. De tal manera que en esos aspectos, por ejemplo, resulta ser un beneficio porque la superficie agrícola está aumentando en ese caso. Y así, cosas como eso, han aparecido nuevas plagas para la agricultura, han desaparecido algunas y en definitiva hay bastantes tragos. Un poco la misión y visión del Ministerio lo voy a pasar por rápido, por la premura del tiempo. En realidad, la misión y la visión del país es un poco a largo plazo. Siguiente. La estructura del MINAJ, quiero un poco mencionarles que en la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales, que terminara en el año 93, existía ya el interés por estudiar el aspecto climático dentro de un tema denominado ecología o zonas de vida. Y es así que en esa época se hizo el mapa ecológico del Perú, en donde desde aquella época y hasta la fecha, este no ha sido actualizado. En aquella época se sacó 84 zonas de vida de las 104 que hay en el planeta Tierra. De manera que eso ya era una preocupación de aquel entonces. Y hasta la fecha sigue vigente, pienso que es necesario alguna actualización. Posteriormente vino el INREMA, el Instituto Nacional de Recursos Naturales, y también continuó con este tema. Pero en ese caso reeditó estos mapas en miles de ejemplares más y a la fecha están agotados. De tal manera que reúne el interés realmente interesante de este tema, que cada vez está tomando mayor importancia y mayor interés. Posteriormente, primero la Oficina Nacional de Recursos Naturales, la ONER, pasó a ser INREMA y posteriormente el INREMA ha pasado a la estructura misma del Ministerio de Agricultura, formando instituciones. Pero en lo que va del aspecto ambiental, ha constituido en el Ministerio de Agricultura la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios, que es de donde nos encontramos, y es la responsable de la política nacional agraria. Siguiente. Siguiente. Bien. Así también tenemos grandes objetivos estratégicos, como por ejemplo aquellos pilares que se están realizando la gestión, competitividad, inclusión y sostenibilidad, en el caso de elevar los niveles de competitividad del sector agrario en el marco del desarrollo sostenible e inclusivo. Siguiente. También tenemos la articulación del sector agricultura en materia de planeamiento y política agraria. Primero, con el gobierno nacional, es decir, la estructura misma del país, el gobierno nacional o gobierno central, como se llamaba antes. Luego, los gobiernos regionales y posteriormente los gobiernos locales. Esa es la articulación a través de todo el quehacer del Ministerio de Agricultura. Así también tenemos, por un lado, los objetivos del milenio, que son dos. Erradicar la pobreza externa y el hambre, así como garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. Seguidamente tenemos el acuerdo nacional, con toda una estructura, y también tenemos el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2021, Plan Bicentenario, y finalmente el PSEM, programado desde el 2012 al 2016, cuyo objetivo principal es gestión, competitividad, inclusión y sostenibilidad. Con esto, pensamos que el cambio climático va a ser o bien mitigado, o bien adaptado o adoptado. Siguiente. Disponibilidad de la tierra. Como sabemos, una cosa es la aptitud natural de la tierra, y otra cosa es el uso actual de la tierra. Entonces, en lo referente a lo primero, la aptitud natural de la tierra, en el país tenemos tierras de aptitud agrícola un 6% de su superficie total. Eso no significa que está cubierto con agricultura, sino que las tierras muestran aptitud para ser agrícolas. De manera que, si consideramos que 128 millones de hectáreas tiene el Perú, de la parte agrícola simplemente es el 6% lo que disponemos allí. De esta manera, tenemos que las superficies agrícolas en uso, es decir, el uso actual, va más allá de 5.476.000 hectáreas. Usadas en diferentes usos. Usos, cultivos en limpio, cultivos transitorios, permanentes, barbecho, digamos, de tierras en descanso, porque estamos hablando del uso actual, y tierras de cultivos permanentes como los pastos forestales y otros frutales permanentes, y no siempre frutales, sino también pudiera ser de otra utilidad. Siguiente. Asimismo, tenemos el tamaño de las unidades agropecuarias. Creo que en el país esto es conocido como enfrentar a este gran problema de alteración climática. Si, ¿cómo estamos estructurados ahí en la tierra, en los usuarios de la tierra? Usuarios con tierras muy pequeñitas, menores de 3 hectáreas, ocupan un porcentaje del 17%. Agricultores con superficies menores o iguales a 10 hectáreas, un 33, hasta 30 hectáreas, 24%, y más de 300 hectáreas, 26%. Esto, si lo llevamos a un análisis, vamos a ver que el uso de la tierra en el país viene a ser menor de 10 hectáreas, una gran mayoría. Y eso significa que, ¿qué hace el agricultor en el campo? Aquel propietario que tiene 3 hectáreas o 10 hectáreas, ellos quieren tener en su superficie de todo. Siembran frutales, siembra uno y otros cultivos que a ellos le agrada, siembran secos, a veces con barreras vivas, y total que no siembran una sola cosa como para aprovecharla de manera eficiente o afrontarla de una sola vez. En el factor plaga, un cultivo que permanece más tiempo que el otro, le sirve de hospedero, y así sucesivamente. Entonces, eso hace que, por un lado, ahora que con el aumento de temperatura, las plagas se reproducen igualmente, pero su periodo vegetativo se ha acortado, lo que a la larga significa mayor número de plagas sobre el campo. En este caso, para controlarlo en un predio con muchos cultivos diferentes, resulta ser ligeramente más difícil frente a este tema, a consecuencia de aumentos de temperatura. También tenemos las unidades agropecuarias. Sigamos a la siguiente. La siguiente. Siguiente. Bien, así mismo, en el tema agua. Sabemos acá que tenemos tres cuencas hidrográficas en el país. Por un lado, la cuenca del Pacífico, por otro lado, la cuenca del Atlántico, y por otro lado, la cuenca del Titicaca. Pero, ¿qué pasa con esto, en disponibilidad de agua? Que en la cuenca del Pacífico, en donde tenemos, según el dato que nos apreciamos ahí, 62 unidades hidrográficas. Eso es con clasificación actual. Resulta que en este lugar es donde menos agua se dispone. Pero que, paradójicamente, es el lugar donde se desarrolla la más alta tecnología agrícola y se mantiene a la más alta población del país. Entonces, si lo vemos desde este punto de vista, ese es el lugar donde hay que ponerle especial énfasis para la seguridad alimentaria. Por otro lado, en la cuenca del Atlántico, tenemos 84 unidades hidrográficas, y sin embargo, ahí es donde más llueve, donde el agua es más disponible. Pero, paradójicamente, es donde hay menos población que sustentar en ese lugar. Y, en la cuenca del lago Titicaca, 13 unidades hidrográficas, una zona muy altoandina, cerrada, cuenca cerrada. Entonces, eso es lo referente a la disponibilidad de agua. Considerando que este es un recurso importantísimo para el tema de mitigación, incluyendo, si en el caso, como vamos a ver más adelante, los grandes problemas que nos atrae en la agricultura, o nos ataca, vienen a ser, por ejemplo, el tema de las heladas. Entonces, el agua viene a ser un termoregulador que absorbe a esta helada y permite que el cultivo continúe con su crecimiento sin ser afectado. Es el manejo mismo de ello, y es importante tenerlo de manera superficial en zonas donde existe este problema. Siguiente. Bien, también, en la distribución del agua dulce, es muy notorio que en el área agrícola viene a ser el lugar donde más agua se es destinado, frente al uso poblacional, industrial o minero. Siguiente. Siguiente, un poquito rápido. Más rápido, pasemos. Un poco más, por favor. Siguiente, siguientes. Bien, entonces aquí tenemos la política sagraria del 2012 al 2016, con cuatro pilares principales, como lo pueden apreciar. Siguiente. Igualmente, en su segundo, es competitividad. Siguiente. En el tercero, es el factor inclusión. El cuarto, es la sostenibilidad. Siguiente. Vamos a ver un poquito de peligros, muy rápidamente, por favor. Y en ello tenemos lo que hace un momento estábamos mencionando, las lluvias intensas, granizadas, nevados, heladas, sequías, inundaciones fluviales, entre otros. Frente a todos estos problemas, todo el tiempo, el sector agricultura ha hecho agricultura, frente a estas adversidades. Y en cada uno de los lugares donde frecuenta, existe toda una estrategia del campesino que hace frente. Por supuesto, últimamente, mucho más reforzada de la parte institucional. Siguiente. Así tenemos que la agricultura depende de la lluvia en la zona de costa. Si en la zona de sierra no hay lluvia, la costa no dispone de agua. Entonces, ese tema de seguridad alimentaria, por causa del cambio climático, que en ese caso aleja la lluvia, está siendo afectada en la zona de costa. Siguiente. Siguiente. Bien, existen también peligros a causa del exceso de agua y diferentes fenómenos, como por ejemplo los huaicos, los deslizamientos, las inundaciones. Siguiente, por favor. Las sequías, las heladas, las lluvias excepcionales. Siguiente. Bien, dentro de todos ellos podemos mencionar una incidencia de calidad, rendimiento de cultivos, plantaciones, pérdida de infraestructura rural, pérdida de biodiversidad y aumento de plagas, incertidumbre en la planificación, riesgo del sistema de vía rural y seguridad alimentaria, desplazamiento e inmigración de personas. Siguiente. Bien, esto, en gráfico y en estadística, vienen a ser las pérdidas afectadas por eventos climáticos adversos, en toda esa data, a través de los años. Siguiente. Los principales cultivos que vienen siendo afectados se presentan también en este cuadro. El tema que hace un momento también se mencionó, la desforestación en la Amazonía, es realmente grave, por decir, la estadística del año 2000, publicado en el 2005, menciona que de los 128 millones de hectáreas que tiene el país, la Amazonía dispone de 77 millones. Y de estos 77 millones de hectáreas que tiene la Amazonía, 7 millones están deforestadas. Y están deforestadas, actualmente, con cobertura de agrícola, pecuaria, forestal. En la zona le llaman purma, que vienen a ser los bosques secundarios. Y, lógicamente, ciudades y toda la infraestructura, que conducen de tipo vial. Todo eso ha provocado una desforestación a la fecha, en el orden de los 7, perdón, no es a la fecha, sino al año 2000, en el orden de 7 millones de hectáreas aproximadamente. Y, para diciembre de este año, con buena suerte y con cooperación finlandesa, tendremos la actualización de la deforestación en el país, y con especialistas en la Amazonía, actualizando estos datos que datan del año 2000. Siguiente. Bueno, ahí tenemos una secuencia de lo que ocurre justamente con el tema de la deforestación. Son los incendios forestales y ello conlleva a otro tipo de problemas que vienen a ser la generación de gases de efecto invernadero, que, como sabemos, es la causante del calentamiento global y, con ello, todos los problemas de alteraciones climáticas que hoy nos acarrea. Siguiente. Este es uno de los temas. La desertificación también. Siguiente. Bueno, ahí todavía un poco más de cosas, estoy dejando las vistas acá para que lo usen y, por falta de tiempo, les agradezco muchísimo.